Se encienden luces en la calle y las ciudades distinguen a los salvados de la noche. Los que han sobrevivido se levantan de nuevo, contigo acuden a los sitios donde les dan dinero. Allí les dicen, tu vida no vale nada, podría el sistema tribrarte sin sentirlo, pues eso significa la palabra salario. Eres innumerable, prescindible, ínfimo entre los millones. No confías en perdurar mañana o descansar mañana. También en las tirámides hay rastros de revueltas. Todavía sigue el sistema dividiendo, haciéndote creer que unos mejores tienen derechos sobre otros. No dejes que estos versos te hagan pensar que vales algo, por saber escandir tu lengua en música. No vayas a pedir un sitio sobre nadie, no olvides tu desgracia, no esquives el silencio. O el pan de los comunes. Os voy a leer un poemita que he hecho, es un poema collage con frases de otros. Están por ahí mis coleguitas, no me consta, sin mil, six mil, me he hecho una pandilla nueva, eso lo llevaba mi papá, me han salido ranas, la indemnización que se pactó, Luis se fuerte, fue una indemnización en diferido, esto hay que celebrarlo, necesito un poco de caviar, con un bolquete de putas, no mil, diez mil, once mil. No me consta, eso te lo afinan en la fiscalía, la caja no es mi cortijo, dos mil, dos millones de pelas, que el señor nos bendiga a todos. Este es un aeropuerto para las personas, con pillogui. Yo le he llevado a Luis, no sé, mil millones una tarde. No me consta, no me acuerdo, se nos han olvidado las chanclas en tu barco. Dime cariño, yo siempre me pago mis trajes, estamos hablando de un huevo de millones. Bueno cariño, trabaja para mí, confío en mi marido. Dientes, dientes, que es lo que les jode. Gastos de representación, he venido hoy aquí para demostrar mi inocencia. Solo es un caso aislado, Rita te quiero, yo quiero tener un gobierno como el de Llamo Matas. Eso lo llevaba mi marido, eso lo llevaba mi papá, yo soy como la infanta, con los pelos que se ha dejado por ti. ¿Cómo te has pasado? No me consta, y todo lo demás me hagan. Pues estoy tocándome los cojones, hombre porque era el duque de palma, con un bolquete de putas, que para eso me hice diputado. Si se agita la rama de un árbol, ojalá se cierren pronto los líos. Era un junkie del dinero, te quiero un huevo tío, no caerá un nido solo, caerán todos. Lo nuestro antes que los de gratas, aquí hay pérdida para todos, es difícil ir a mis en prisión. Solo se puede salir de la crisis trabajando más y ganando menos. Para nosotros siempre será querida concha, tolerancia cero con los corruptos. Son hechos que han sucedido hace mucho tiempo, estamos manejando dinero público y el dinero público no es de nadie. Ustedes tienen un problema, mis hijos no tienen un duro, esa persona de la que usted me habla, no recuerdo, no me consta, y este problema se llama Tres Persén. No me acuerdo, eso no lleva a mi papá, eso te lo afina en la fiscalía. Entiendo la indignación de los españoles, la entiendo y la comparto. Y para dar paso a los compañeros que nos van a hablar de las luchas vecinales, no sabía un poco cómo hacerlo, cómo daros paso. Y lo voy a hacer leyendo este poema de Alfred Tennyson, escrito en 1870 y muchos, por un poeta romántico, Alfred Tennyson. Y es el poema donde Ulises, que se dirige a sus compañeros de viaje, ya anciano. Las estrellas comienzan a brillar sobre las rocas. El largo día avanza hacia su fin. La lenta luna asciende. Los hondos lamentos son ya de muchas voces. Venid, amigos míos, aún no es tarde para encontrar un mundo nuevo. No, zarpemos y sentados en perfecto orden, golpeemos los resonantes surcos. Pues tengo por propósito navegar más allá del poniente y surcar las bahías de todas las estrellas del occidente. Hasta que llegue la hora del muestre. Es posible que las corrientes nos hundan y destruyan. Es posible que demos con las islas venturosas y veamos al gran Aquiles a quien conocimos. Aunque mucho se ha perdido, mucho queda. Y aunque no tengamos ahora la fuerza que antaño conmovió al cielo y a la tierra, somos lo que somos. Un mismo temple de corazones heroicos. Debitados por el tiempo, sí, pero voluntariosos aún para combatir, buscar, encontrar y no rendirse. Aplausos. Aplausos.